¿Cómo va a continuar la pandemia? Obviamente, limitar los contagios en cierta medida, pero sobre todo limitar lo que es la enfermedad en sus formas más tremendas. Así que bueno, invitar, insistir y promover la vacunación en toda la provincia de Buenos Aires. Necesitamos que aquellos que cedieron una dosis ceden dos, que los que cedieron dos y les toca, ceden ya el refuerzo de la dosis. Y los que no cedieron ninguna, que bueno, que nosotros hemos puesto todo, los intendentes, el gobierno nacional, este gobierno provincial. Tenemos 500 puntos de vacunación, uno va y se vacuna, solo mostrando el documento. Así que en este momento ya es cuestión de voluntad. Nosotros también aportamos el pase libre, que permite disfrutar de todo, siempre y cuando no se ponga en riesgo a los demás. Y bueno, esperar que de esa manera, como pasó el verano pasado, se trate de un brote, ¿no? Se trate de un brote y esta vez con mucho menos ocupación del sistema sanitario y con menos riesgo. ¿Se puede creer que Santiago fuente con la reparación de la Ruta Miluna en algún momento para poder tener un acceso un poco mejor? Y consultan por la reparación de la Ruta Miluna. Mirá, ahí estamos hablando con el intendente, por supuesto, que nuestro plan estratégico de obra contempla las necesidades de los 135 municipios. Ahora me hablaban de un acceso que falta, estamos trabajando a Santa Lucía, así que vamos a estudiar con el intendente y vamos a acompañar las obras más importantes de cada uno de los puntos de la provincia. No hay bonaerense de primera y de segunda. Nosotros no gobernamos con urbano las grandes ciudades, sino que gobernamos para toda la provincia de Buenos Aires. Lo hemos demostrado. Si no, vean cuántos vacunados hay, cómo se reforzó el sistema sanitario. Vean hoy en un destino que hasta hace poco no estaba en el radar, tampoco como un destino tan importante en lo turístico, pero uno de los seis paradores que hay en toda la provincia de Buenos Aires. Decidimos ponerlo en San Pedro para acompañar un crecimiento que está siendo realmente importante para el municipio y para la región. 50 puestos de trabajo directos aquí, pero todo lo que genera una actividad de este tipo tiene que ver con rebotes y con multiplicadores que le cambian la cara. Obviamente tiene su estacionalidad, pero permite complementar las actividades permanentes de una manera muy interesante. ¿Qué es un problema importante para los ministros? ¿Qué es la mesa judicial? No, yo estoy espantado. Es lo único que me salió decir. Estoy espantado. Y bueno, esperaremos un poquito porque está todavía surgiendo información para dar un cuadro. Espantado porque esto ocurrió con funcionarios del gobierno anterior. Es decir que también hay una continuidad institucional y nosotros pensamos tan distinto y actuamos tan distinto que es necesario marcar muy bien la gravedad y la diferencia. ¿Qué expectativa tiene respecto del presupuesto, gobernador? ¿Cómo? ¿Qué expectativa tiene respecto del presupuesto? Es una parada importante hoy para la administración. No, esperamos que nos acompañe la legislatura en la aprobación del presupuesto, por supuesto. Es un presupuesto, lo que tiene que ver con la impositiva, lo que tiene que ver también con el manejo y administración de los pasivos, lo que tiene que ver con una nueva ley de ministerios, lo que tiene que ver también con ayuda para todos los municipios de la provincia. Hoy planteaba el tema de los horarios nocturnos, he pedido suspenderlos para que no sea aglomeraciones, que usualmente hay, con un límite de horario. Así que trabajando también con el sector hemos planteado una alternativa. Bueno, así que son muchas cosas donde necesito indudablemente el acompañamiento a la legislatura. Gobernador, hablaba de un programa de seis años jurídicos. ¿Cree que la gestión puede ganar en el 2023? ¿Con qué estos años van a ser suficientes? No, eso era lo que planteaba. Nosotros tuvimos cuatro años de crisis con Macri. Yo estuve en San Pedro durante aquel momento, lo que significó en términos productivos, laborales, lo que eran las tarifas. A ver, ahora es cierto que el virus nos tiene, obviamente, con incertidumbre, pero antes no sabía cuánto te iba a venir de luz todos los meses y si lo ibas a poder pagar, si ibas a tener que cerrar tu comercio porque no se podía descontar un queque o por la apertura de importaciones. Entonces, habíamos visto, si no me equivoco, había naranja de España en los supermercados argentinos. O sea que más duro el ataque y el martillazo que le dieron a San Pedro no podía ser. Esos fueron cuatro años muy difíciles y cuando ganamos la elección, tanto nosotros como nuestra fuerza política, nos proponíamos cesar estos cuatro años para recuperar lo perdido en los cuatro años anteriores y volver a una trayectoria de desarrollo, de crecimiento, de prosperidad. Obviamente, a los pocos meses de asumir vino la pandemia. Y ya llevamos dos años en una situación de emergencia sanitaria. Y estamos ahora, gracias a la vacuna, pudiendo afrontar una ola en condiciones muy distintas. Pero bueno, yo decía, son seis años de crisis. Cuatro de macrismo, dos de pandemia. Y para salir de seis años de crisis, a nosotros nos quedan dos años de gobierno. Por eso, obviamente, vamos a acelerar y profundizar las políticas de recuperación. Pero planteaba un plan, como eran los planes quinquenales, ahora seis años. Porque, indudablemente, tienen que ser políticas de Estado con diferentes objetivos. Recuperar la salud, la educación, la producción, el trabajo, la seguridad, el turismo. Todas cuestiones en las que hay que tener políticas de Estado y políticas de fondo que en dos años no resolvemos. Por eso, en la puerta de San Pedro, usted lo tiene en la agenda. Lo mismo que el polo agroindustrial, un lugar recuperado del arco tráfico. Sí, por supuesto. Las dos cuestiones. Hemos ido siguiendo y hemos acompañado al municipio y al gobierno nacional en importantes anuncios de obras que tienen que ver con muelles, con un cambio importante también en la dinámica del puerto. Y en lo que es la agroindustria, nosotros creemos que debemos apoyar ese modelo que decía allá por el año 9, 10, 11, que hablábamos de industrializar la ruralidad, de poder procesar en origen los productos agropecuarios. Porque si no, se genera riqueza primaria, que muchas veces no tiene los mejores niveles salariales, y después eso se va de la región y se procesa en otro lado. Así que industrializar la ruralidad permite generar puestos de trabajo en origen y equilibrar un poco más el tablero, que está muy inclinado. Hay algo que nos piden mucho que le preguntemos, tiene que ver con los incendios en la zona de Islas, frente a la costa de San Pedro. ¿Qué es lo que se está trabajando y por qué no la ley de humedales? Digamos que entendemos que no depende de usted, por supuesto. Sí, obviamente. Hay legislación nacional que va a ser una herramienta importante, pero que excede las atribuciones de la provincia. Así que esperando y dando instrucciones a nuestros legisladores para que discutan, mejoren y acompañen proyectos que tengan que ver con cuestiones ambientales. La cuestión de los fuegos es realmente muy, muy tremenda, y muchas veces porque se descubre después que fueron intencionales, que tenían como objetivo que esas tierras no sean más tierras con desarrollo de fauna y flora nativa, sino convertirlas en negocio. Entonces nosotros veíamos ahora en la ciudad de Buenos Aires como las pocas costas que tienen, las llenas de edificios, las llenas de diferentes cuestiones que interesan a la sección privada, pero no al bien público. Así que mirando eso, al mismo tiempo estamos desde la policía de la provincia, desde el Ministerio de Seguridad, adquiriendo equipamiento que no tenía la provincia, desde posibilidades de aerotransporte para asistir, hasta directamente diferentes modos de apagar incendios, de combatir incendios desde el aire, que son tan necesarios. El ministro Berni tiene todo un plan desarrollado de inversión, y vamos a invertir en poco tiempo lo que no se invirtió en décadas, en cuestiones que tienen que ver con tecnología para combatir fuegos e incendios. Y al mismo tiempo seguir concientizando, y por otro lado que la justicia actúe, ¿no? Porque es muy difícil, si no, condenar cuestiones que después vemos que nunca se encuentran las culpables. Así que lo que tiene que ver con temas climáticos, porque vemos también lo que fue la baja del Paraná, lo que fueron las sequías, lo que son las temperaturas más altas y el calentamiento, son todas cuestiones que hay que estar atentos, pero también el Estado tiene que dar una respuesta contundente. Así que trabajando con los intendentes de la región y con el Gobierno Nacional, estamos buscando soluciones de corto, soluciones de largo, y sobre todo controlar y castigar. Muchas gracias. Muchas gracias.